El proyecto del tren transvenensular no puede dejarse para el próximo sexenio, puesto que se requiere para detonar el desarrollo del Estado. Ante la crisis económica que se vive desde el 2013 y que se ha agudizado este año, manifestó Álvaro Mimensa, guiar presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Dijo que los indicadores económicos señalan que continúa una crisis en la economía mexicana, por lo que se requiere de grandes proyectos que generen un importante derrama económica. Por supuesto que la opinión que hay, hablando de nosotros, cuando menos de nuestro sector, es que tiene que hacerse para este sexenio. No entendemos por qué lo quieren brincar. De por sí, es un proyecto, el proyecto del tren transvenensular o las inversiones que se hagan similares en el resto del país, pero vamos a hablar del sureste, es un proyecto que podría darle un impulso grandísimo a la economía. Hoy venimos de un 2013 pésimo y estamos arrancando con un 2014 peor que el año pasado. Indicó que el sector empresarial no entiende qué es lo que está sucediendo con el tren, pues las autoridades habían afirmado que este año iniciaría su construcción. Mimensa, guiar agregó que hasta el momento ninguna autoridad les ha informado sobre el destino de esta obra. Después del empuje que nosotros hemos dado por el tema que el tren llegue a Cancún y no a Punta Venado, que hasta hoy mucha gente todavía no lo conoce, pero gracias al tren creo que se ha conocido, no se ha tocado el tema nuevamente. Entonces nosotros, yo personalmente me entero en los medios de comunicación que quieren brincar al siguiente sexenio. Inclusive cuando leo eso en los medios, lo primero que hago es mandarle un mensaje al presidente del Consejo Coordinador Empresarial para decirle qué es lo que está sucediendo y él tampoco estaba enterado por mí y las autoridades que eso es lo que querían hacer. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.